Bien, vamos a darle forma a esto chicos. Vamos a empezar primero jalando aquí lo que es la tarjeta. Vamos a jalar aquí la tarjeta Arduino. ¿Sale? Vamos a jalar dentro de la tarjeta Arduino. Y enseguida vamos a jalar también nuestro protoboard. Para que hagamos aquí una pequeña práctica. Vamos a jalar el protoboard. Voy a jalar tantito el protoboard hacia este lado. Vamos a jalar por acá. Ahí está. Entonces vean, lo primero que vamos a hacer para que más o menos se den razón ustedes. Es de que todo lo que está aquí en el protoboard voy a tratar de darle, le voy a alimentar digamos al protoboard. Le voy a dar 5 volts que son los 5 volts que nos permite sacar la tarjeta Arduino. ¿Sale? Entonces para que yo pueda hacer esto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a jalar aquí, si ustedes alcanzan a ver, voy a hacer un poquito más grande la imagen. ¿Ven ustedes como aquí en el Arduino tiene una opción que dice 5 volts? ¿Sale? Y acá dice otra de 3.3 volts. ¿Sí la ven? Entonces en estas dos partes yo voy a sacar 5 volts porque es la alimentación que necesito colocarle a esta tarjeta de prueba, ¿no? De esta protoboard. Entonces voy a agarrar aquí el cable, voy a sacar estos 5 volts y los voy a mandar para acá. Lo vamos a usar para que esté un poco ordenado. Vamos a mover tantito esto para acá. Algo así. Ok. Entonces vamos a sacar ese cablecito. Y lo vamos a mandar por acá. Por acá y luego por acá. Ahí está. Entonces si se dan cuenta, ahí ya le mandamos 5 volts. Quiere decir que toda la línea de acá, toda, toda esta línea está cargada con 5 volts. ¿Sale? Ahora, si yo quisiera cargar también la línea de arriba, ¿sale? Que también esta línea roja tenga 5 volts. Lo único que tengo que hacer es sacar un cablecito por acá, moverlo por acá, incrustarlo por acá. Así como está aquí, como lo vamos haciendo, ¿sale? Ahí quiere decir que los 5 volts que pasan por acá también están de este lado, ¿sale? Y si entonces tenemos una línea cargada de forma positiva, entonces tenemos que hacer lo mismo con la parte de la tierra, ¿sale? Entonces yo voy a sacar una tierra para que, o sea, la tierra viene siendo como el negativo, ¿sale? Voy a sacar ese negativo, lo voy a sacar hacia este lado y lo voy a incrustar por acá, ¿sale? Voy a incrustar a este lado y estamos diciendo de que toda esta línea de acá es negativa. A esta le vamos a cambiar el color del, del cable para que no se vea así. Le vamos a poner este rojo, indica que está, que tiene voltaje esta, esta línea. Vamos a simbolizarlo de esta manera y a esta la vamos a poner color negro, ¿sale? Y de la misma forma como cableamos de este lado al otro, que se le conoce a veces como puente, voy a puentear también esta parte de acá y la voy a mandar hacia allá arriba también, ¿sale? Ok, hasta ese momento, por ejemplo, hasta ese momento, toda esta línea tiene 5 volts, toda esta otra línea tiene 5 volts, es decir, complementamos el circuito y ya toda esta tarjeta portoboard ya la puedo utilizar para cualquier situación de práctica que yo quiera yo realizar, ¿sale? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer este, vamos a construir un semáforo, nuevamente como el que hicimos ayer, pero ahora la vamos a colocar ya en el portoboard, ¿no? Para que vean ustedes cómo de esta, de esta forma más funcional, pues podamos apreciarlo. Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar el, nuestras resistencias, ¿sale? Nuestras resistencias y vamos a ir jalando, por ejemplo, una resistencia, bueno, primero empezamos con un LED. Jalo un LED por acá, lo puedo colocar de esta manera. Pongo el LED aquí, vamos a poner hasta arriba, ahí está, pongo el LED, ¿sale? Si yo estoy poniendo el LED de este lado, vean, si yo estoy poniendo el LED de este lado, entonces estamos, estamos diciendo de que, de que aquí la parte del cátodo es el negativo y el ánodo es el positivo, ¿sale? Entonces la señal la voy a mandar hacia el lado positivo, ¿ok? Entonces vamos a, a poner una resistencia también, porque eso es muy importante. Voy a poner una resistencia al ladito de este, de este componente, voy a poner la resistencia por acá, le vamos a dar un valor de 220 ohms, por ejemplo, y la voy a girar tantito, vamos a girar tantito esta resistencia, la vamos a poner así. La pongo de este lado, como está en la misma línea del ánodo, tiene que quedar una patita de la resistencia en la línea del ánodo, ¿sale? Línea del ánodo, y la señal quiere decir que va a pasar por esta terminal. Entonces voy a jalar un pin de señal, puede ser el 13, el 12, el 11, el 10, el 9, el 8, el 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿sale? Yo elijo cuál pin quiero, ¿sale? No necesariamente tienen que elegir, por ejemplo, forzosamente los que usamos ayer, ¿no? Un 11, un 10, un 9, no, pueden elegir el que quieran. Yo voy a agarrar el 4, por ejemplo, voy a agarrar el 4 y se lo voy a poner acá. Voy a poner por acá. Entonces ahí estamos mandando, la señal viene del 4, pasa por la resistencia, pasa del lado positivo, y el negativo lógicamente tiene que pasar a negativo. Entonces pongo esto por acá y lo cierro, cierro el circuito, por decirlo así. ¿Vale? Entonces hasta este momento solo estamos mandando la señal que sale del pin 4 a la resistencia, de la resistencia pasa a LED y de LED regresa negativo, o sea, cumple el ciclo, ¿sale? Vamos a poner otra, a poner otra, otro LED. Voy a poner otro LED por acá. ¿Sale? Este es un, ahorita después ponemos colores, vamos a agarrar otra resistencia, le asignamos los 220 ohms, también esta resistencia, 220. Giramos nuestra resistencia. Ya que la giramos, volvemos a colocarla en la patita de acá, ¿sale? La patita donde va a entrar la señal. Jalamos un pin, en este caso quiero el número 3, por ejemplo, y lo voy a poner justamente por acá. Y la tierra a la parte negativa, ¿sale? Por acá. Ahí está. ¿Sale? Entonces ya tenemos dos resistencias conectadas, dos LEDs conectados, pero hasta este momento pues no hacen absolutamente nada, ¿sale? Entonces voy a agarrar otra vez otra resistencia por acá. La vamos a poner justamente de este lado. Ponemos esa resistencia, perdón, ese LED y ponemos la resistencia. Igual le vamos a poner 220 ohms. También le vamos a poner 220. Ponemos 220. Damos clic, giramos. Ok. Ya que lo giramos, pues lo ubicamos por acá. Y le ponemos, por ejemplo, el pin 2. Vamos a poner, por ejemplo, el pin 2 por acá. Y en la parte del cátodo, que es el negativo, pues lo mandamos a negativo. Ahí está. Tenemos tres LEDs conectados, ¿sale? Tenemos tres LEDs conectados con su respectiva resistencia. Vamos a cambiar si queremos este, por ejemplo, a verde. A este le podemos poner amarillo. Para que sean de diferente color. Entonces tenemos tres LEDs diferentes. Tenemos tres resistencias. Tenemos, estamos usando tres pines de nuestra tarjeta Arduino. Y estamos alimentando al circuito. Por lo tanto, ahorita la parte positiva de los 5 volts no la estamos utilizando. Porque toda la corriente pasa a través de los pines. ¿Sale? Todo lo que va a llegar, van a llegar por los pines. Ahora, ¿qué viene? Viene la parte del código. ¿Viene la parte del código? Por ahí nos da incluso una tipo sugerencia, ¿no? De que podemos utilizar el código de inicio. El que nos da el programa. Entonces nosotros no vamos a hacer caso omiso. No vamos a hacerle caso a esto. Pero sí a esto de acá. Entonces, vean. Vamos a, por ejemplo. Vean. Yo estoy utilizando tres pines de salida. ¿Sale? El 2, el 3 y el 4. Entonces yo voy a indicar que tanto el 2, el 3 y el 4 son pines de salida. Entonces lo que voy a decirle al programa es que estos dos pines, el 2, el 3 y el 4 son pines de salida. Lo pongo aquí y listo. Ahí estoy indicando que son pines de salida. ¿Sale? Entonces ya que son pines de salida, ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí nos está diciendo de que el DigitalWrite, es decir, está escribiendo que el pin 13 de un voltaje alto. Es decir, se encienda. O sea, o mande una señal a través de ese pin. Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. En vez de poner 13, vamos a poner 2, por ejemplo. El 2, acá dice que el pin 2, o sea, el que está, digamos, en ese caso sería el amarillo. Se va a encender. ¿Sale? Luego espera un segundo. Y luego se apaga. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver esto para probar el código. Vamos a ver. Y ven ustedes cómo se enciende. Y ahora tendría que apagarse. Vamos por acá. Bueno, ven ustedes aquí que le pusimos 13. Por eso no se apaga, porque acá dice 13. ¿Sale? Debe decir 2, porque estamos utilizando el pin 2. Detenemos la simulación. Ponemos 2. Y corremos de nuevo. Se enciende. Y se apaga. Se enciende. Y se apaga. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a detener tantito acá. Y vamos a empezar a hacer ahora lo siguiente. ¿Sale? Que era parte de lo que avanzamos ayer. Vamos a poner acá DigitalWrite. Yo quiero que mientras se enciende el primero, los demás permanezcan apagados, por ejemplo. Ponemos Low. Esperamos un segundo. Y luego aquí vamos a hacer lo siguiente. DigitalWrite. Podemos darle espacio, ¿no? Para que no nos vayamos a confundir al momento de que estén ustedes transcribiendo el código. Sepan darle el espacio que necesiten. Entonces ponemos acá DigitalWrite. Ponemos ahora de que el pin 2 se mantenga apagado. Que el pin 3 se mantenga encendido. Y el pin 4 se mantenga también apagado. Ok, esperamos un minisegundo. O sea, un segundo, perdón. Y volvemos a copiar exactamente lo mismo. DigitalWrite. El 2 ahora necesito que esté apagado también. Necesitamos que el pin 3 ahora permanezca apagado. Y finalmente el pin 4 necesitamos que esté encendido. Esperamos un delay de mil milisegundos. Ok. Vamos a ver qué sucede si empezamos a hacer esta ejecución del código. Y vemos cómo se enciende, se apaga y se enciende el otro, ¿no? Vemos ustedes ahí como principio de, más o menos el principio del funcionamiento de un semáforo. ¿Sale? Yo sé que aquí lo alcanzan a ver, ¿no? Ahí está. Ahora hagamos los ejercicios navideños que hagan. Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces yo creo que ahí sí lo logran, este, percibir. Bueno, entonces, vean. Vamos a suponer lo siguiente. A ver, voy a hacer una pregunta aquí para ustedes. Vamos a detener la simulación. Y voy a estar preguntando, por ejemplo, a ver, este, Dinora. A ver, Dinora, no sé si me escucha por ahí. Ok. Este, ¿para qué me va a servir a mí? Aquí el pin mode. Acá arribita. Aquí. ¿Qué estoy indicando acá, este, Dinora? Para el letro. ¿Cómo, cómo, este, Dinora? No sé. ¿Por qué? Porque, a ver, los pines que yo estoy poniendo arriba, este, nos están indicando los que voy a utilizar. ¿Sale? Los que voy a utilizar. Es decir, o sea, yo estoy poniendo aquí, por ejemplo, el número 2, el número 3 y el número 4. O sea, quiere decir que los pines del Arduino, aquí ven ustedes, el 2, el 3 y el 4, los estoy utilizando. ¿Sale? Les estoy diciendo que tanto el pin 1, el pin 2, perdón, el pin 3 y el pin 4 van a ser pines de salida. ¿Sale? O sea, aquí le voy a poner, por ejemplo, un comentario. Yo si pongo dos diagonales, significa que estoy haciendo un comentario. Y este comentario significa que no se va a ejecutar en el código, sino nada más es un simple comentario. Entonces, yo aquí estoy diciendo que el pin 2, vean, le puedo poner el pin 2, pin 2 es un pin de salida. ¿Sale? Y puedo poner lo mismo acá como comentario. El pin 3 es un pin de salida. Y finalmente ponemos otro comentario de que el pin 4 es un pin de salida. O sea, que esos pines me van a enviar señales. ¿Sale? A través de esos pines van a enviarme señales. Y luego acá abajo empiezo a generar lo que se va, lo que va a suceder dentro del programa, en esta parte de acá. ¿Sale? ¿Qué está diciendo acá? Ahora, aquí le está diciendo al programa de que debe escribir que el pin 2, o sea, ese que ya le dije que de salida, me debe dar un alto. O sea, este se va a encender. Se va a encender. Se va a apagar. Y el de abajo también. Se va a apagar. ¿Sale? Si estamos ahí, ¿de acuerdo? Uno se va a encender y los otros se van a apagar. ¿Sale? Entonces, ¿Qué quiere decir delay? El delay solamente nos va a dar un tiempo. Entonces, aquí vamos a ver, este delay es para tiempo. Es para tiempo. ¿Sale? Lo mismo acá. Podemos borrar esta parte de acá. Podemos aquí. Y va aquí, es para tiempo. ¿Sale? Si nos dice low, low es encendido o apagado, chicos. Low. ¿Cómo? Apagado o bajo. Apagado. Ok, apagado o bajo. Perfecto. Entonces aquí damos, se va a apagar. Si dice high, entonces se va a encender. Le di un bajón al foco. Ok, se va a apagar. Aquí estamos diciendo, se va a apagar. Se va a apagar. Se va a apagar. Y en esta parte del código, se va a encender. Por ejemplo, a ver, este. Por ejemplo, chicos. A ver, vamos a poner esto por acá. Un ejemplo. Por ejemplo, si yo quisiera agregar otro LED más. Vean lo que estoy diciendo. Si yo quisiera agregar otro LED más. ¿Sale? Y quisiera utilizar el pin número 9. ¿Qué es lo que tendría yo que hacerle a mi código, chicos? Declarar al principio de void setup el pin 9. Ok, exactamente. Declararíamos de principio al pin 9. Es decir, si voy a utilizar otro LED más. Entonces, yo tengo que agregar acá, donde dice pin mode. Le voy a agregar pin mode. Número, o sea, ¿Cuál voy a usar? ¿Sale? ¿Cuál voy a usar? Si tengo aquí el 13. Tengo aquí el 12. Tengo el 11. Tengo el 10. Tengo el 9. Tengo el 8. El 7, 6, 5. Estos ya están ocupados. Y tengo el 1 incluso también. Entonces, yo voy a decir. Ah, bueno. Voy a utilizar, por ejemplo, el 13. Entonces, voy a ponerle pin mode 13. Y le voy a decir que esa es una salida. Punto y coma. Listo. Entonces, aquí puedo poner en el código. El pin 13 es un pin de salida. O sea, porque lo estoy indicando, pues. ¿Sale? Lo estoy indicando. Entonces, hasta ahí solamente le estoy diciendo de que el pin 13 va a ser una salida. Pero no está haciendo nada ese pin. ¿Sale? No está ejecutando absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no lo he agregado acá. No lo he agregado en esta parte del código. ¿Sí? Entonces, yo necesito agregar esta parte del código. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? No, no, no escucho, chicos. No escucho si responden o no responden. Ok, vean. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a esconder tantito el código por acá. Y voy a agregar un pin más. Un LED, perdón. Más por acá. Ahí está. A este le vamos a asignar un color, este, por ejemplo, azul. Ahí está. Le voy a agregar una resistencia también. También de 220 ohms. Y la vamos a girar, ¿no? Para que pueda, pueda entrar acá. Vean. Giro por acá. El cátodo es el negativo. Voy a jalar un cablecito al negativo. Y finalmente la señal que va a entrar por este lado, se la voy a dar al número 13. Ahí está. Vean. Tengo un LED más. Ahí está. Tengo un LED más. Fíjense lo que quiero hacer. Primero hago la pregunta y ustedes me responden. Yo quiero, fíjense lo que digo. Yo quiero que cuando el LED, o sea, ven ustedes que se enciende y se apaga, o sea, se enciende primero el amarillo, se apaga el amarillo, luego se enciende el verde y finalmente se enciende el rojo, ¿sale? Se enciende el rojo. Yo quiero, por ejemplo, que cuando se enciende el verde, también se enciende el azul, ¿sale? Cuando se enciende el LED verde, quiero que también se enciende el azul. ¿Dónde tendría yo que poner ese código para que se encienda cuando está en el verde? ¿Puedo ir al baño? Ah, yo. Yo creo que deberíamos ponerlo. Ir al baño. ¿Puedo ir al baño? Sí, está bien, está bien. Adelante. Profe, bueno, bueno, ya que hable José. Ajá, dígame, lo escucho. Ah, bueno. Yo digo que deberíamos, el pin verde con el azul dice, ¿no? Así es. Yo creo que deberíamos poner aquí en el, en el, en el, en el segundo de la programación del verde. Ok, ajá. Poner este un Digital Cry. Ok. En paréntesis, este, 13, Hi. Ok, por ejemplo, me está diciendo aquí, ¿no? Digital Cry. En paréntesis, le pongo el 13 y le pongo Hi, ¿no? Y le digo que se va a encender. Bueno, vean. Como yo estoy ejecutando el código desde inicio, o sea, desde acá empieza la ejecución del código y luego pasa por esta parte y luego va por esta última. Entonces, yo también tengo que indicar una cosa. Vean, yo tengo que indicar desde el inicio, cuando se enciende el color amarillo, ¿qué tiene que hacer el azul? ¿Encenderse o apagarse? Apagarse. Ok, entonces le voy a poner acá Digital Cry. Que el número 13 se permanezca apagado también. ¿Sale? Apagado también. Entonces, aquí voy a decir, se va a apagar. Ok. Y lógicamente hasta abajo también puedo poner Digital Cry. O sea, cuando esté el rojo, que el pin 13 permanezca apagado. Profe, para que el LED parpadee, ¿qué se haría? ¿Qué código usaría? Ok, miren. Chequen primero cómo va a quedar esto y luego veamos lo del parpadeo. Vean. Vamos a darle aquí, este, iniciar simulación. Veamos qué pasa. Se enciende el amarillo, se enciende el verde y el azul y luego el rojo. Amarillo, los dos al mismo tiempo y rojo. Amarillo, los dos al mismo tiempo y rojo. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? No escucho, chicos. Sí, profe. Ok, ahí está. Entonces, ahí está. Se están encendiendo a la vez y se enciende. Se enciende el amarillo, los dos a la vez y se enciende. ¿Sale? Ok. Ahí está la finalidad del programa. Ahora dice por ahí, este, Cano. ¿Cómo podemos hacer que parpadee un LED? Bien, si, si ya sabemos cómo podemos encender y apagar el LED, lógicamente si nosotros modificamos el delay, esto va a ir más rápido. ¿Sale? El delay, ¿qué es? Es el tiempo de encendido o de apagado, dependiendo que le estemos dando aquí en indicación del código. ¿Sale? El delay puede variar. Por ejemplo, aquí le pusimos de un segundo. Puedo, por ejemplo, la mitad del segundo le puedo poner aquí 500. Aquí 500. Y aquí 500, por ejemplo. Y le puedo dar iniciar simulación. Vean cómo el tiempo tendría que, digamos, modificar más rápido. Vean, es más rápido. ¿Ven? Se vuelve más rápido. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? ¿No? Y ahí está. Ok. Ahí está. Ahora, vamos a darle aquí a tener simulación. Ahora, si yo quisiera que esto tuviera una, tuviera, por ejemplo, un, digamos, se enciende primero el amarillo, luego se enciende el verde, luego el rojo y finalmente el azul. ¿Cómo tendría que modificar acá para que esto se ejecute? ¿Qué tendría que hacer? Hacemos un grupo de código nuevo al final, donde nada más activemos el azul. Y se mantienen apagados los otros. Y modificamos el demás código para que todo, para que el pin 13 siempre se mantenga el logo hasta el final. Ok, entonces tendríamos que, de aquí, díganme, de acá, de la primera parte, vamos a seleccionar esta. De esta parte, ¿qué cambiaría? ¿Cambió algo o lo dejo igual? Queda igual. Queda igual. Exactamente. ¿Por qué? Porque acá nos está diciendo que nada más el pin 2 está arriba, está encendido. ¿Sale? Y los demás están apagados. En la segunda parte del código, ¿qué haríamos? Debería estar, el último hay que apagarlo. Ok, apagamos el 13, ¿no? Apagamos el 13. Vamos a poner aquí. Low. Ahí está, apagamos. ¿Y en el último, qué modificamos? Nada. Nada. Entonces lo demás tendríamos que copiar. Y pegar. Y pegar. Y nada más modificaríamos a quién. Al 4 y al 13. Al 4 le ponemos abajo. Y al 13 lo ponemos ahora arriba. Hay que subirle la presión. Ok, vamos a ver qué pasa. Vamos a iniciar la simulación. Y vemos. Amarillo, verde, rojo, azul. Amarillo, verde, rojo, azul. Ahí está, ¿no? Hace la secuencia. Amarillo, verde, rojo, azul. Amarillo, verde, rojo y azul. ¿Sale? ¿Sí estamos de acuerdo ahí, chicos? Sí. Ok, bueno, vean, miren, vamos a, antes que sigamos, vamos a hacer lo siguiente. Vean. Yo, por ejemplo, porque si ustedes se dan cuenta, es muy tedioso darse cuenta quién es 2, quién es 3, quién es 4 y quién es 13. ¿Sale? O sea, prácticamente para que yo les diga, a ver chicos, quién es el 3. Tienen que ir ustedes acá al Arduino, buscar el número 3 y ver a dónde lleva el cablecito. Y lo lleva al verde. ¿Sale? Entonces, lo que voy a hacer ahora es hacer más compacto mi código. Es decir, hacer un poquito más entendible mi código. Porque muchas veces cuando nosotros programamos, recuerden que la programación no solamente es para nosotros. La programación también es para quien vaya a verificar el código. Puede que sea un compañero de ustedes y le diga, a ver, ayúdame a programar, ayúdame a pensar cómo puedo hacer para que encienda este, se apague el otro. Entonces, cuando ustedes le piden opinión a su compañero, si el compañero hizo la programación a su antojo, a como él entiende, lógicamente cuando ustedes hagan una revisión van a quedar, bueno, y aquí quién es 4, quién es 5, a dónde van estos. ¿Verdad? Entonces se pueden preguntar ustedes, bueno, es que no entiendo, ¿para ti quién es 3? Para mí, o sea, puede haber confusión. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que hay una propiedad en esta parte de la programación donde nosotros podemos definir los pines con otro nombre. ¿Sale? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Voy a poner, este, por acá arriba, arribita, vean, arriba del voice of top voy a poner lo siguiente. Voy a poner aquí define. ¿Sale? Algo así como define. Y le voy a decir, vamos por ejemplo con el pin 2. Vean, el pin 2 es este. Y lleva al amarillo. ¿Sale? Lleva al amarillo. Entonces voy a poner, voy a poner. Vamos a definir, por ejemplo, al amarillo. Como el 2. ¿Sale? El amarillo es el 2. Viene el 2, pasa al amarillo. El 3 es el verde. Voy a poner acá. Es el 3. El verde es el 3. Vemos que el 4 es el rojo. Voy a poner acá. Es el 4 y el azul. El azul es el 3. Ahí está. El amarillo es el 2. El verde es el 3. El rojo es el 4. Y el azul es el 3. ¿Sale? Entonces, ahora, vean. En vez de que nosotros pongamos, por ejemplo, 2. Por ejemplo, acá 2. Yo puedo poner ya el color que es. Puedo poner, por ejemplo, amarillo. Y en vez de poner 3, ya puedo poner verde. En vez de poner 4, ya puedo poner rojo. Y en vez de poner 13, puedo poner azul. Vamos a ver si lo ejecuta el código. Yo creo que no nos va a dar ningún error acá. Ahí está. No nos da error y hace la secuencia. ¿Sale? Esto quiere decir que en vez de poner el número de los pines en el pin modes, podemos colocarle sus nombres. Amarillo. Entonces, aquí el amarillo aparece, este, todos declarados como salida. Y aquí podemos entonces hacer la, digamos, la modificación en la parte de la ejecución del código. Es decir, voy a tener esto acá. Y en vez de poner 2, ya puedo poner amarillo. Verde. Rojo. Azul. Ahí está. Entonces, yo aquí puedo decir, el amarillo se va a encender. El verde se va a apagar. El rojo se va a apagar. El azul se va a apagar. Vamos a ver si se ejecuta. Y listo. Se ejecuta. Quiere decir que sí nos está respetando esta parte del define. Donde estamos definiendo ahora el nombre y el al pin que le corresponde. ¿Sale? Al pin que le corresponde. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Ahí? Sí. Ok. Entonces, vamos a terminar de corregirlo bien. Todo esto es parte del código. Yo creo que estas se las voy a enviar a ustedes. Porque las siguientes, por ejemplo, les voy a dejar de tarea una práctica. Y esa la van a tener que hacer ustedes. Les voy a decir cómo quiero que enciendan, cómo quiero que apaguen los LEDs. Y con esto que ya tenemos, lo pueden hacer muy fácil. ¿Sale? Entonces, vamos a... Voy a quitar aquí, en vez de poner dos, les voy a asignar el nombre que tienen ahora. Amarillo. Verde. Este es rojo. Y el 3 es azul. Ok. Vamos a valorar aquí. Este es amarillo. Este es verde. Este es rojo. Y este es azul. Nuevamente, este es amarillo. Este es verde. Este es rojo. Y este es azul. En caso que nosotros colocáramos mal alguna letra, prácticamente cuando hagamos la simulación, ya sea que nos marque un error, por ejemplo, acá vean. ¿Qué nos está diciendo acá? Aquí nos dice... Amarillo, vean. Amarillo no ha sido declarado y empieza a decir que el amarillo no fue declarado. ¿Dónde creen ustedes que está el error? O sea, aquí nos está diciendo que hay un error. Ahí es donde encima... Dos encima de donde se marca el error dice amarillo. Exactamente. Pusimos mal la letra, no lo decimos ahí. Ok. Ponemos amarillo como tal. Volvemos a iniciar la simulación. Y ahorita vamos a ver si nos marca un error. No, no nos marca nada y sigue. ¿Sale? Entonces, una letra que escribamos mal, lo va a detectar el programa que no lo puede ejecutar y nos va a marcar error. ¿Sale? Entonces, cuando estén haciendo sus prácticas, posiblemente se encuentren por ahí un errorcito, pero quiere decir que por ahí en el código que están haciendo ustedes, hay algo que está mal. Ya sea una letra, se les haya olvidado poner el punto y coma. Vean muy bien dónde lleva punto y coma. Casi en todo el voice setup que estamos haciendo acá, llevan punto y coma al final. Punto y coma al final. Punto y coma. Punto y coma. Punto y coma. ¿Sale? Donde no lleva es acá arriba donde pusimos el, definimos todas las variables. ¿Sale? Ahí no las pusimos. ¿Sale? Pero en el resto sí las lleva. ¿Sale? Esto es para que lo tengamos muy en cuenta, chicos. ¿Sale? Y ven ustedes, ahí está la simulación. Ahí está pasando uno, se encendiendo el otro y ahí se va. ¿Sí estamos de acuerdo ahí, chicos? Sí. Ok, perfecto. Créanme que vamos a tener muchísimas clases sobre esto para que vaya quedando claro. Pero aquí van a aprender dos cosas. Tanto a programar como a montar el circuito. Ahorita lo estamos haciendo de manera visual. Todo es de manera visual. Pero ya después vamos a traer la placa Arduino. Ya la vamos a poner en el protoboard y vamos a meter los cablecitos. Así como están metidos los cables acá, así los van a hacer ustedes y tienen que hacer exactamente la misma secuencia. ¿Sale? Entonces, no es nada de otro mundo. Si funciona aquí, pues lógicamente va a funcionar de manera física. ¿Sí estamos? Profesor, ¿se puede usar para hacer el semáforo? Sí, de hecho sí. Miren, de hecho la programación es esta. Similar, igualito. Igualito. Nada más le van a quitar, pues lógicamente, el azul. ¿No? A lo mejor si queremos nosotros que cuando esté encendido el verde, que se acuerdan que teníamos el buzzer, el que hacía ruidito. ¿No? Ahí se puede activar. Le podemos decir acá, define, le podemos asignar un pin, buzzer color, el pin 9. Y cuando está encendido el azul, por ejemplo, que el pin 9, mande un alto y va a hacer el ruidito. ¿Sale? O sea, no es complicado. Esto es muy sencillo. Esto facilita mucho el video. Demasiado. Y fíjense que si no hemos trabajado así en escuelas, es porque justamente las computadoras no nos iban a dar el, o sea, no tienen como que esa capacidad para... No sirve. Mentira. No tienen esa capacidad para poder ejecutar bien la programación como tal. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a dejarla hasta acá chicos. Para que vayan a desayunar a tiempo. Nos quedan 3 minutos, al menos que tengan alguna duda por ahí. Sildrey, ¿Alguna duda? Nada. Jorge, Miguel. ¿En qué nos va a enviar la tarea? Ok, esta vez se las voy a enviar en Word. Dentro de ese Word va a ir el código y la simulación, pues la pueden ustedes replicar en el programa. Acuérdense que estamos trabajando en Tinkercad.com. ¿Vale? Van a crearse una cuenta y ya creada la cuenta, pues van a hacer toda la simulación. Todo exactamente como lo hicimos acá. Ahí van a tener el video tutorial que es lo que estamos viendo ahorita. Lo subo a YouTube y ya lo pueden ustedes ver, checar ahí. Profe, no nos dijo que lo iba a subir a YouTube. Ya lo vieron, ¿no? Ya. Ok, igual esta se va para YouTube. Bueno, chicos. Ok, nos vemos entonces. ¿Sale? Así que aquel que haya comido, ya va. Profe, la tarea la va a enviar a por... En Classroom, chicos. En Classroom. ¿Sale? Va pues. Nos vemos. ¡Sale!